hola a todos en este vídeo voy a mostrarles cómo programar su control remoto universal ya que tengo muchas preguntas coincidentes al otro vídeo que he hecho bien en primer lugar vamos a confirmar de que el control remoto no está programado o no está funcionando para el de televisor un televisor de la marca el G y ahí lo pueden ver entonces lo que tenemos que hacer primero encender su televisor manualmente y poner un canal entonces vamos a mostrarle las tres formas de programar su control remoto la forma más fácil es la siguiente vamos a presionar estas dos teclas fíjense miren la tecla power y la tecla donde dice set fíjense set y power vamos a presionar al mismo tiempo y va a quedar encendido el bombillito de standby fíjense lo voy a presionar y fíjense cómo se quedan prendidos el bombillito entonces yo voy a apuntar hacia el televisor y voy a presionar canal más me lo hay canal más voy presionando hasta que el televisor cambia de canal fíjense que el televisor está en el 47 voy dándole hasta que cambie de canal hay cambio 47.2 perfecto ahora voy le doy una vez cambiado le doy aquí a la tecla set y ya está programado repito voy a repetir voy a presionar estas dos teclas power y set al mismo tiempo se va a quedar encendido el bombillito luego voy a dar a canal más hasta que el televisor cambie de canal una vez el televisor cambia de canal entonces voy a presionar la tecla set nuevamente y el bombillito se va a apagar y ya queda programado bien así que ahora vamos a probar como volumen y vamos a darle a el menú menos está todo cambiamos de canal 59.1 47.2 estaba en el 47.1 aquí estaba 47.1 cuando estaban programando y cambió 47.2 y bien ahí vieron la primera forma de programar su control remoto hay otras maneras de también de configurar o de programar su control remoto y esta es otra de la forma fácil también usted va a presionar esta tecla fíjense esta tecla source apuntando hacia el televisor sin soltarla voy a repetir va a presionar esa tecla source o set la tecla set sin soltarla hacia el televisor hasta que presente la letra volumen yo voy a presionarla sin soltarla fíjense una vez aparezca la letra volumen allí en el televisor entonces usted la va a soltar yo la estoy ahí presionando no se despede eso se toma dependiendo de su televisor se toma su minuto dos minutos dependiendo fíjense ahí inmediatamente presentó la letra volumen solté la tecla y ya te queda programado míralo ahí yo le estaba presionando inmediatamente presentó la letra volumen ya quedó programado bien esa es la forma número dos y hay otra forma que para eso se necesita el manual simplemente usted va a presionar esta tecla la tecla set y la y el número correspondiente a su marca de su televisor pero para eso se necesita el manual con el cual vino el control remoto pero la dos formas que les mencioné son la forma fácil y sencilla que aunque no tenga manual puede programar su control remoto a su televisor espero que este vídeo les sea de ayuda y cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios como pueden escribir al whatsapp que tengo ahí en el canal nos vemos un próximo vídeo chao